El trabajador de una plantación bananera o piñera siempre se ha sido violentado, se da mucho maltrato verbal, corporal, hay veces que nos explotan hasta 16, 20 horas. Nosotros lo hacemos por la necesidad de trabajo porque aquí es demasiado escaso el trabajo, entonces tiene que, aunque uno sepa que se está explotando a uno mismo, tiene que hacerlo. ¿Por qué fue despedida? Por mi estado de embarazo, mi estado de embarazo porque yo lo informé a la empresa, en julio y en septiembre ellos decidieron resintir de mis servicios, me dijo el de laborales. Aquí en las plantaciones hay una política unificada, una política institucionalizada de irrespeto total a los derechos laborales en materia de salud, en materia salarial, en materia de jornada de trabajo, en materia de uso indiscriminado a veces de los agroquímicos en algunas plantaciones. La situación es complicada, la falta de libertad sindical. Lo que nosotros queremos hacer es, en primer lugar, hacer un relevamiento de los principales problemas que tienen las personas trabajadoras en piñeras y bananeras. Y a partir de ese relevamiento tratamos de hacer una priorización de problemas y luego de eso tratamos de hacer una lectura de la reforma procesal laboral que recién entró en vigencia el año pasado en relación a los problemas y en relación a las experiencias que ya han tenido todas estas personas y estas organizaciones. Con la reforma procesal laboral ya ahora hay mecanismos, estamos logrando en cosas de semanas o pocos meses la reinstalación efectiva de las personas trabajadoras. Entonces, claro, estamos en una etapa de transición donde las empresas han tenido que entender que tienen que empezar a hacer las cosas de manera distinta. Algunas no lo entienden, algunas apenas están siendo condenadas. Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje que deseablemente nos va a acercar a la idea de que la no discriminación y los derechos laborales en general y sociales pues hay que cumplirlos. Bueno, nosotros interpusimos el caso en la defensa pública, ordenaron mi reinstalación, gracias a Dios. Las empresas nunca se quedan sin apelar, ellos siempre tratan de ganar. ¿Y usted está preparada para la apelación? Que sea lo que Dios quiera. A mí me marcó mucho una frase que utilizó una de las trabajadoras porque nosotros siempre hemos estudiado la esclavitud como una figura del pasado, siempre la vemos en historia, sin embargo ya asumimos que eso no se da. Y ella nos comentaba que si bien ellos reciben un salario, su sentir, la forma en que los tratan es como esclavos, porque si bien reciben un salario, ese ni siquiera les alcanza para sus necesidades básicas y aún así tienen que estar ahí por sus familias, por sus hijos, por sus hermanos, que muchas veces en las zonas también hay mucho desempleo y es lo único que tienen y así es como se sienten ellos. Gracias. Gracias. Gracias.